Así interceptan las defensas antiaéreas del ejército sirio las repetidas agresiones israelíes con misiles. El más reciente ataque duró 25 minutos cuando aviones israelíes lanzaron desde el norte de las ocupadas tierras palestinas y el gulán sirio cinco oleadas de misiles contra posesiones del ejército sirio y sus aliados, inmersos en la misión de combatir el terrorismo internacional. Ante esos repetidos ataques, Siria modernizó las defensas antiaéreas con el respaldo sobre todo de Rusia e Irán. Según afirman los altos mandos, se logra derribar cerca del 90% de los cubetes y impedir que los aviones sionistas violaran el espacio aéreo nacional. Ante tanta impunidad y un silencio vergonzoso de la comunidad internacional, Israel, con el apoyo irrestricto de Estados Unidos, persiste en sus crímenes y agresiones, cuyo objetivo es mantener vivo al terrorismo para desgastar al ejército sirio y mantener inestable a una nación que hoy en día resiste las políticas hegemónicas en esta región. Ha sido un reporte de Fadi Marouf, corresponsal de Prensa Latina en Siria. Fadi Marouf